Hola amigos, bienvenidos. Este es el pronóstico para la mujer Sagitario. ¿Qué está pensando mi pareja? ¿Qué está pensando la pareja de la mujer Sagitario? ¿Qué está pensando la pareja de la mujer Sagitario? ¿Qué está pensando la pareja de la mujer Sagitario? Bien, está pensando que quiere empezar algo y está pensando que tiene que ser más decidido, más valiente. Que está pensando en que tiene que comunicar algo, tiene que tirarse a la pileta y comunicar eso que quiere comunicar, que es por su propio interés. Es algo que, a ver, como que él dice, si yo no me preocupo por lo mío, nadie lo va a hacer, tengo que animarme a dar batalla y decir eso que tengo que decir. Fíjate la preocupación económica que puede ser con una cuestión por un falso amigo o, a ver, claro. Porque hay una situación en la cual él se siente pisoteado, debilitado, como que lo están avasallando. Está como que a él no le conviene y más económicamente. Bien, en algunos casos, en algunos casos puede ser un amigo, una amistad. Como que le dice, bueno, mira, che, esto así no va, esta cuestión a mí me está perjudicando, o vos me estás perjudicando. En otros casos, es una mujer. Es una mujer que, de alguna manera, lo está traicionando, lo perjudica económicamente y es como que le va a poner los puntos. Le va a decir, no creo que seas vos, mujer Sagitario. Realmente no, no siento que seas vos. Este hombre quiere transformar una determinada situación. No creo que sea vos. Hay una mujer que con su accionar conspira contra la economía de tu pareja y es como que tu pareja le dice, bueno, mira, esto es como que quiere decirle, está juntando valor. Está pensando en eso y decirle, bueno, mira, esto así no va más, vos te estás aprovechando de mí. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.